En el municipio de Zipaquira, Cundinamarca, estos productores optaron por la implementación de sistemas de energía renovables, que son aquellas que se obtienen de fuentes naturales generadoras de energía, en este caso el sol. En esta finca realizan este proceso en predios ganaderos con la finalidad de tener mejor aprovechamiento del astro, dividiendo en dos las funciones, una para alimentar los circuitos cerrados de televisión para control en los potreros y el otro de calefacción. Aprovechamos la energía que nos brinda el sol para dos sistemas, uno para calefacción, calentamiento de agua en la parte térmica, lo utilizamos en la sala de ordeño para todo el sistema de lavado y usos donde se necesita agua caliente en la sala de ordeño y en la en las casas, lo utilizamos para lo que son los servicios generales. El sistema que se enfoca en el calentamiento de agua, que tiene como nombre el sistema de calefacción o calentamiento de agua por gravedad, se realiza en un tanque en acero inoxidable y tubos vacíos, donde en este último el agua fría desciende por estos tubos y permite que la radiación que vaya dando el sol lo caliente y mantenga, para luego ser utilizados en las salas de ordeño. En la parte térmica de calefacción de agua en las casas y en la sala de ordeño, el sistema, un tanque de 250 litros, 500 litros como los que tenemos nosotros instalados aquí en Hacienda Nucuma, puede estar alrededor la inversión de 3 millones y medio a 4 millones de pesos. Uno de los objetivos primordiales de contar con agua caliente en las salas de ordeño es para el aseo, que se debe realizar con el fin de garantizar la inocuidad de la leche y asimismo la higiene del establecimiento. El agua caliente se utiliza para varios fines, entonces antes del ordeño en el sistema de desinfección de todo lo que es la tubería y toda la parte de vacío y de succión de la sala de ordeño y posterior al ordeño en el lavado, o sea en lo que es el desleche y en los diferentes ciclos de lavado, digamos que se exige que el agua utilizada esté por encima de los 55 grados centígrados y eso lo logramos con el sistema térmico que tenemos solar. El otro sistema de energía renovable se trata de alimentar los sistemas de circuitos cerrados de televisión que según nuestro entrevistado son cámaras que permiten vigilar los animales y asimismo les ha contribuido con las detecciones de celo debido a que las vacas presentan los síntomas en horas de la noche. Pero la razón principal es porque permite que ellos los puedan visualizar por medio de la pantalla en el caso de que el personal no pueda estar presente, además de que con este sistema tienen el 80% de monitoreo de la finca. Para el sistema, el circuito cerrado de televisión por cámara, o sea por cada domo, utilizamos dos paneles solares. Los paneles solares son de 350 vatios cada uno y en la parte baja del panel solar, en la estructura que tiene montada sobre el poste, se instala una carcasa metálica donde están guardadas las baterías. Eso nos permite que cuando no haya sol, cuando esté bajo el sol o por la noche, las baterías son las que surten de energía a los sistemas de cámaras que tenemos instalados en la hacienda Nucuma. Ahora bien, la implementación de las energías renovables en este predio ganadero les ha beneficiado no solo en las salas de ordeño y cámaras de vigilancia, sino que también le han sacado provecho para que estos contribuyan con servicios generales de sus casas. Por otro lado, nuestro entrevistado nos cuenta un poco el costo-beneficio de estos. Por ejemplo, la inversión de la parte de calefacción a un sistema de gas o eléctrico con el mismo consumo, el retorno sea en un periodo de dos a tres años. Gracias.